Ante las recientes acusaciones de un medio escrito hacia Claudio Pizarro y una incomodidad que había tenido con Carlos Zambrano luego del partido con Venezuela, el bombardero negó en su cuenta de Twitter cualquier tipo de discusión. Al respecto, Claudio Pizarro Dávila, padre del delantero de Verda Bremen, aseguró no haber prestado mayor atención a la publicación y no cree capaz que su hijo se exprese así sobre un compañero. Mira, conociendo a Claudio, yo hablo primero porque soy su padre y lo conozco perfectamente, él nunca va a hablar mal de sus compañeros, salvo, salvo que hayan hecho algo negativo totalmente. Si algo pasa en ese sentido, Claudio llamará a Zambrano y se lo va a decir, oye, ¿por qué no te despides o algo así? Porque además tampoco él va a decir, bueno, como no te han pedido, lo voy a sacar. Él no es nadie para sacar, primero que nada. Y segundo, no creo en la vida que estudie Claudio de esa forma. No es patante, no es un prepotente. Claudio Pizarro se encuentra actualmente en Alemania, recuperándose de una lesión para poder enfrentar este fin de semana al Augsburgo por la Bundesliga, en la cual ha marcado un total de 12 anotaciones.